Vamos a la vuelta de la información. Un conflicto, el conflicto de Alfredo Adame. ¿Ves que tiene miles de conflictos este pobre señor? Le hemos visto miles de veces hablar en contra del cazafantasmas, que se insultan, que se van a pelear, que hacen público sus teléfonos y que la otra vez la pelea se iba a dar. Entonces, como la aventura botellita de agua en la cara, ya tenía siete capas de profundidad con una botellita de ese tamaño. Se cebó. Entonces, el luchador profesional Alberto del Río tiene otros datos de qué se trata. ¿Qué fue lo que tú viviste, Alberto del Río Tabrazo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gustavo, ¿cómo estás? Un saludo a todos allá en la Ciudad de México. Bueno, simple y rápido. Yo sé que esto es algo que creó mucho interés dentro del público. Siempre lo dije, esto pudo haber sido un impacto tremendo, mediático, social y económico. Y yo como empresario, especialmente de eventos de contacto, luchando en partes marciales. Alberto, nos referimos a la pelea entre Adame y el cazafantasmas, ¿no? La pelea, sí, efectivamente. La pelea entre Adame y Carlos Trejo. Yo, de hecho, estaba comiendo con Carlos Trejo el día del incidente de Adame en la calle con la señora y el señor y todos los que se vieron involucrados. Y de pronto, bueno, dije, pues a lo mejor es el momento en el que se puede retomar esa idea que ustedes tenían. Yo también pensando en que, bueno, seguramente Alfredo iba a estar un poquito golpeado de la economía, porque después de un escándalo de este tipo, pues muchas veces no se sale bien librado las cuestiones laborales. Entonces, vi una oportunidad para hacer algo, y empecé a hablar con la gente adecuada, especialmente en Monterrey, donde tengo mi segunda residencia. Antes estoy en San Antonio, Texas, pero estoy haciendo muchos negocios allá en Monterrey. Y con toda la gente que conozco y la alianza que tengo con la gente de Sultanes de Monterrey, encontré que pudiéramos hacer el evento en Sultanes de Monterrey, en el estadio. De la misma forma, teníamos la publicidad de parte de una televisora de allá del norte y tenía montados más de cinco patrocinadores. Empezamos a darle vuelta, darle vuelta, traté de localizar al señor Adame, nunca lo pude localizar, hasta que una persona que se presentó como prensa me dijo que ella me podía poner en contacto con él. Me mandó una serie de imágenes que yo, la verdad, las vi más bien como que tratándome de... tratando de engancharme a que yo me metiera en un circo pachanga mediática con el señor Adame, cosa que no hice. Le mandé un audio a la señora que a la postre sí recibió a Adame y le dije, mira, yo veo oportunidad aquí de hacer negocios, soy empresario, te late, te interesa, te voy a pagar medio millón de pesos por subirte a pelear dentro de una jaula contra Carlos Trejo. Si te interesa, comunícate conmigo, lo que sea de tu vida, a mí no me interesa. Yo te recuerdo por aquellos días en la novela de La Fuerza del Amor de Lucha Libre, yo no sé qué haya pasado contigo, pero si te interesa el negocio, llámame. Me llamó y después pactamos públicamente el que él iba a aceptar esta pelea. Ok. Quiero dejar que, por ejemplo, Carlos Trejo siempre ha dicho que está interesado en pelear en hacerlo, pero lo que vino después fue una telenovela digna de cualquiera de los grandes productores. Cuéntame, ¿qué pasó? Se comunica a la persona esta, Ivonne, ahorita no recuerdo su apellido, y me dice, bueno, soy la RP de Carlos Trejo y de Alfredo Adame. Pero bueno, no que eras solamente prensa y que no tenías nada que ver con ellos. Bueno, no, soy su RP. Después se presenta como abogada de ellos, después como su representante legal y en cuestiones... No, o sea, a ver, esta persona, Ivonne, ¿era la manager de los dos? Eso me dijo, exigiéndome que le mandara los contratos. Le dije que las cosas en el verdadero mundo de los negocios no se hacían así, que yo necesitaba que, número uno, las dos partes firmaran un acuerdo de confidencialidad antes de sentarme a negociar con ellos. Después de esto, hacer una carta compromiso, porque si volvía a pasar como pasó la primera vez en la que iba a haber pelea y no hubo, pues que ellos tuvieran repercusiones tanto legales como económicas, porque yo ya estaba gastando dinero. Claro. Al no poder tener un acercamiento de ninguno de ellos, bueno, de parte de Adame, más que nada, porque Carlos siempre mostró su interés, pero Adame dijo que se comunicaría con mi representante legal, Raimundo Ramírez, en México, y la persona que se comunicó fue esta señora Ivonne, diciendo que necesitaba... Oye, Alberto, entiendo que tú cancelaste todo o fue que Adame se echó para atrás y le dio miedo. Bueno, yo cancelé todo por la falta de seriedad, porque al pasar... Yo se los dije a los dos, a Carlos Trejo y a Alfredo Adame, esto no es una pelea del gran Canelo Álvarez, que la vamos a esperar por dos años, con ansia. Esto es una pelea de morbo en el que nos interesa porque nos encanta el chisme, nos encanta el cotorreo, y la gente le llama la atención situaciones como esta. Pero dentro de dos semanas esto va a estar muerto, a la tercera nadie le va a importar, y hoy por hoy, en la cuarta semana, les dije, después del incidente de Adame en la calle, ya a la gente de Sultanas de Monterrey no les interesa. Se me echaron para atrás tres patrocinadores, también la empresa, la televisora del norte ya no le interesó, y les dije, señores, yo no voy a absorber el impacto económico que esto llevaría completamente solo. Ustedes tuvieron la charola de plata ahí puesta, y solamente se dedicaron a ir a 250 programas. Oye, amigo, a ver, ¿estarán de acuerdo Trejo y Adame o qué? Mira, yo, muchísima gente, incluido mi padre, que tiene muchísimos años dentro del negocio del espectáculo, él me decía que él estaba completamente convencido de que esto era solamente un artista publicitario para mantenerse dentro del ojo del huracán, con presencia ante los medios y las cámaras. Yo no te puedo asegurar lo que sí te puedo asegurar, porque lo tengo, los textos, y yo personalmente hablé con esta señora Ivonne, que incluso habló con mi abogado. A ver, Ivonne, déjame buscar el nombre. Síguele, síguele, síguele. Que se presentó primero como abogada y luego como representante de ambos. ¿Ivonne Villaseñor? Ivonne Villaseñor. Ivonne Villaseñor. Yo ya después le dije a la señorita Ivonne, señorita, discúlpeme, con todo respeto le voy a decir esto, en un lapso de dos semanas usted me ha mentido cinco veces. Se ha presentado con cinco títulos diferentes y yo la verdad no hago negocios de esta forma. No le puedo entregar los contratos, si son sus representados, mándenmelos a la oficina de Raimundo, que me firmen los diversos acuerdos y mire, yo vuelvo a revivir esto. Es que sí está muy raro que la misma representante de Carlos Trejo sea la misma representante de Adame. O sea, ¿dónde está la seriedad, no? Sí, no hay seriedad y en realidad yo tengo una amistad con Carlos Trejo y de hecho yo, por cortesía y por respeto a nuestra amistad, yo hablé con él y le dije, yo hago las cosas como las hacemos los caballeros, te estoy dando esta llamada para que sepas que yo voy a deslindarme completamente del acuerdo que había hecho con ustedes porque ya a nadie le interesa y yo soy un empresario que juego y trabajo con el dinero que le pertenece a mis tres ángeles que están allá arriba, pero si no hay trejo para pelear, no hay pelea, si no hay Adame para pelear, no hay pelea. Y ninguno de los dos veo que tengan dicho interés más que de quererme mandar a diversos lugares a hablar con diversas personas, pero con cámaras en todos lados, querían mandarme con 24, 25 cámaras y le dije, señores, esta novela que ustedes traen es de ustedes, no se ha servido. Gracias, querido amigo Alberto del Río, un abrazo hasta San Antonio de Texas, buenas tardes. Gustavo, todos, buenas tardes, que Dios los bendiga. Hasta luego, señor, gracias, muy amable. Raro, ¿no, el asunto? Y bueno, señor, que sí cuadrafechas la conozco, la industria la conocemos. Pero que maneja a los dos. Pero que maneja a los dos. Podría prestarse mucha interpretación de que siempre ha sido arreglado. A ver si te trajo los contesta para que nos explique, ¿no? Gracias.